Portugal analiza con lupa los términos del rescate financiero que pactó ayer el gobierno con la UE y el FMI. En los próximos tres años, Lisboa recibirá 78.000 millones de euros con los que evitará la quiebra del Estado. A cambio, deberá reducir el déficit público del 9 al 3%. Siempre contemplé la petición de ayuda al exterior como una solución de último recurso, lo explicaba el primer ministro saliente, Jose Socrates. Pero en conciencia juzgo que ha llegado el momento de hacerlo. No tomar esa decisión conllevaría riesgos que el país no puede correr. La oposición de centro-derecha, que forzó la caída del minoritario ejecutivo socialista al rechazar su cuarto plan de ajuste presupuestario, ha aplaudido el rescate. La calle exige saber más. No explicó nada de lo que tendremos que pagar, solo dijo cosas positivas. Pero no dijo nada sobre el coste en términos de impuestos que tendremos que pagar. Creo que el primer ministro solo dijo lo que le convenía, lo mejor. Dijo que el FMI hablará dentro de unos días y ciertamente para decir lo peor. El rescate financiero de Portugal aún tiene que salvar importantes escollos. El sí del ECOFIN, el próximo 16 de mayo, y el del Parlamento finlandés, donde el peso de los euroescépticos es mayor que nunca.